¡MÚSICA! De todo, de todo Así que bueno, lo tenéis abajo en la descripción Y hoy vengo a presentar a lo que sería el juego en mi canal Pues echando un derby de la Comunidad de Madrid Atlético de Madrid, Real Madrid ¿Cómo no? ¿Qué equipo voy a hacer yo? El Atlético de Madrid Sí, la semana pasada justamente fue el derby cuando estábamos en la Madrid Games Week Y bueno, pues vamos a crear este partido de nuevo Vamos a hacer una recreación, nunca mejor dicho Mientras os comento cosillas de por qué he sido crearme un canal secundario Vale, el nombre para el que no lo pueda ver en la descripción Es XBm88LM Es decir, exactamente igual, pero con una X antes Toma, hostia, que acá la acaban de meter a Oliver Torres Y bueno, Masi, ¿cuál es el motivo por el cual has decidido crearte un canal secundario para subir FIFA? ¿Cuándo lo podías haber subido al principal? Pues bueno, ya sabéis que hace un par de meses, en febrero o por ahí Subí un vídeo de FIFA 15 Hablando sobre que quería grabarlo y demás ¡Ojo! ¡Uy! Y bueno, a la gente le gustó un montón Y ya sabía yo que dentro de poco tiempo, tarde o temprano Iba a empezar a subir FIFA 16 cuando saliera Entonces, el día de salida justo Conseguí la Play 4 con el FIFA Ya por fin tengo la capturadora, que es la del gato de 60 FPS Con la cual estoy grabando el vídeo ahora mismo Y bueno, pues estaba pensando Porque yo el FIFA no quería subirlo como cualquier tipo de vídeo random Que suba a mi canal Como por ejemplo, a ver Puedo subir en Minecraft, sea UHC, Mundo Hostelar, Skyward, Equal o cualquier cosilla de estas Reaccionadas con el juego de cubitos en Minecraft Y de vez en cuando también un vídeo random, ¿no? Como el de Reaccionando a Vídeos Antiguos, Geometridas, yo que sé también Agario o el de Aquinator de la semana pasada Pero esto no iba a ser cualquier tipo de vídeo random Sino que yo simplemente quería tener como una especie de Pues series, ¿no? Series de modo de carrera CDs de Ultimate Team De Food Draft Y directitos y cosas de esas Y yo simplemente pues no quería Que la gente se diversificara, ¿no? Que mi canal principal sea de Minecraft Y que la gente que esté ahí Es porque quiere ver Minecraft y vídeos de Masi Por así decirlo Y que los que estén en XBee más YouTube y HLM Pueden ser también que estén en el de Masi ¡Uy! ¡Qué paradón, loco! ¡Guau! ¡Qué paradón de Keylor! Que estén también en los dos canales Pero que a lo mejor también les guste el FIFA Entonces no quiero que la gente a lo mejor Se suscriba a este canal al principal En el caso de que subiera FIFA Porque solo les gusta el FIFA Y luego los otros no lo ven O viceversa Entonces es más fácil Creo otro canal Y la gente que quiera suscribirse para ver los vídeos Pues está invitada Totalmente gratuito Y eso lo tenéis Tanto abajo en la descripción Nada más a abrir lo que sería la ventanita esa Como si ibas a mi canal Que más destacados es el primero XBee más C88LM Igualmente cuando suba algún vídeo muy cheto O algún directo o algo Avisaré en este canal Para que la gente pueda entrar a verlo Pues supongo que también habrá nuevos platanitos Que también les guste el FIFA Y como al ser un canal nuevo No lo van a conocer Entonces de vez en cuando también Iré haciendo un poquito de spam de dicho canal Y al igual también tendréis pues Por mi Twitter todo Aunque tenga dos canales El Twitter va a seguir siendo el mismo En la página de Facebook también Y a ese señor lo acaban de matar ahora Madre mía El Madrid está metiendo una de leches Hoy increíble Por cierto Estaba en clase mundial Eh vale Ahí está Otra faltita Esta vez de Cristiano Creo que la acepta es de tamaño para él Bueno estoy jugando en clase mundial En las partes son de 6 minutos Si no me equivoco Y es el primer vídeo que grabó con la capturadora Así que espero que esté bien balanceado El tema del sonido El micro pues hace una especie de ruido de fondo Que me he dado cuenta hoy De que no lo hace por ordenador Sino lo hace porque Eh Al ser un micro de estos que pones en la mesa O sea es un micro de estos en plan como de radio Eh Las vibraciones de la mesa La captas como ruido No sé Es algo muy extraño Así que ya me compraré ¡Oh! ¡Lol! Me compraré un brazo de estos para el micro Para que no tenga tanto ruido de fondo Igualmente yo le pondré un programita Para que no se escuche Y también le he quitado la música Por temas de copyright Y los comentarios de Manuela Maipa González Pues los he dejado Porque están ahí Pero bueno Igualmente a lo mejor Dependiendo de como quede el vídeo Pues los dejaré O los quitaré Vale Ay, madre mía Hoy estamos aquí Haciendo sufrir al Madrid Pero what the fuck O sea Me están matando a todos los jugadores Primero Cristiano Marcelo O sea Por favor Y encima Keylor lleva dos paradas increíbles He tenido un larguero Dominando aquí en el calderón Vale A ver Aquí hay que jugar Ya os digo Con muchísima paciencia Por el tema de que Los futbolistas se pegan muchísimo Ojo, ojo, ojo Ahora sí internada Es Felipe Luis ¡Ay! Pepe a córner ¡Oh! Que buena anticipación loco Ahí se ha tirado súper bien La guía ya os digo Que está muy realista O sea Es Pepe Es que Es Sorbeloa por ejemplo No hacía ¿Qué has hecho? Torre Ahí se ha quitado O sea Torre ha dicho ¡Ay! Que me tiran Vale Se ha acabado la primera verde Empate a cero La verdad que el partido Ha estado muy igualado Aunque haya hecho Un par de cortes En el vídeo He tenido un par de ocasiones Muy buenas Pero es que El peligro del Madrid Está ahí O sea Este señor Y Gareth Bale Cada vez que cogen el balón Se te pone el corazón En un puño ¿Sabes? ¡Ay! El anticipado ¡Lol! What the fuck What the fuck Ese golazo ¿De dónde ha salido? Mira el velo Ahí tú contento Pero tío O sea ¿Qué ha pasado ahí? El tío Lo ha trancado O sea Ha sido increíble Amazing golazo Mira eso Mira eso Adentro ¿Eh? Mira, mira La juega Ramos Y Venga Toma Venga Cógela ¡Lol! Va a dopao el Gareth Bale ¿Sabes? No va a dopao ni nada Madre mía Pues nada Empezamos perdiendo Da igual No pasa nada Aquí se puede empatar el partido Vale Ese balón es tuyo ¡Lol! ¡Lol! What the fuck O sea Ahí está Es que lo han matado O sea Pobre tío Que ha salido volando Mira, mira La estrategia Ahí va la faltita Ahí va la faltita Matarile ¡Aaah! Tío Me cago en la verga Tío Al larguero otra vez Madre mía Es que esa es la estrategia De Massi O sea Eso Es la clave O sea ¿Por qué no entro a ese balón? Bueno, mala suerte Si pierdo Es que tío Tení un montón de ocasiones No, no No, no, no Vale, buenísima Godín Venga, vamos Jackson Vamos Jackson Debería estar arriba No, quiero medio campo Vamos Jackson Vamos Jackson Antoine Vamos Vamos Que viene Marcelo, tío Ojo al regate Ojo al regate Ojo al regate Ojo al regate Jacksoncito de mi vida Ojo Jackson Ojo Jackson Que he parado Por favor, loco What the fuck What the fuck Keylorcito, tío Keylorcito Tío Todos al ataque Todos al ataque Todos al ataque Esto no puede acabar aquí, Mike Esto no puede Va a acabar aquí, Mike Mira, Cristiano No, no No, tío No Ojo, ojo, ojo LOL El paradón The Black Pues nada, platanitos Hasta que este vídeo de FIFA 16 Espero que ha gustado muchísimo Este partidazo ahí Contra el Real Madrid He tenido un montón de mala suerte Pero bueno Así es el fútbol Así que bueno Espero que ha gustado muchísimo No os olvidéis de suscribiros Al canal de XBiMas78LM Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos después Más tarde Con un super directo Con Potasio Hasta ahora, hermanitos Adiós ¡Gracias!